En una olla ponemos dos cabezas de ajo y una cebolla grande 2 kilos de cola de res y 2 kilos de babilla de res Se le pone agua suficiente y 5 elotes Y lo prendemos Ponemos hojitas de laurel y pimienta al gusto Para eso ya vamos a tener las papitas cambray Yo le voy a poner papitas cambray Zanahoria, ejotes y calabacitas cortadas en juliana Cuando empiece a salir la espuma negra Hay que quitársela Ya que empiece a hervir le ponemos sal La sal siempre se pone hasta que esté hirviendo la carne Ya en este punto le adicione la papa La papa y la zanahoria Por ahí andan las papitas cambray No me dio tiempo de filmar, estaba solito Ahí está Se le bajó el fuego porque ya casi iba a estar Ponemos los ejotes Y las calabazas Mira nada más que chula Mira nada más Tremendo caldo de res Si quieren ponerle garbanzos El garbanzo se pone a remojar una noche antes Aquí no le ponemos garbanzo Ya saben que cada familia Tiene su diferente receta Y ya por último Se le pone el consomé de pollo al gusto Puede ser consomé de res también O pueden dejarle la pura sal Como guste También le pueden poner repollo Porque a nosotros no le ponemos repollo Ahí quedó listo Sabor Todo está blandito Ahora sí A servir Nada más que chula Ponemos cebolla Un poquito de res No debe de faltar El Caution Polvo Chile en polvo extra picoso De producto Chuchemar Para todos Nos encanta comer picante Y este pica Es un encanto Y por último Chuchemar Espero que les guste Hasta la próxima Adiós Riquísimo Chuchemar